¿Cuáles son? ¿No son amigos? Hola amiguitubers Estamos aquí transmitiendo en vivo Con mis amiguitubers Saluden a la cámara ¿Cómo están amiguitas? Bien ¿A qué se dedican? A la escuela y a ver la tele ¿Y qué les gusta? La... La YouTube Les voy a poner una canción Y quiero que la bailen ¿Sale? ¿Qué les parece si le ponemos la de El elefante El elefante ¿Qué les parece? Adiós amiguitubers